Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes nuevamente en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, que parecería extraño al diario vivir de los dominicanos, pero se trata de la economía y los efectos económicos que pudiese tener en el futuro próximo la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el llamado Brexit, y para ellos contamos con la honrosa participación de cuatro destacados economistas, el licenciado Alejandro Arredondo, el licenciado Dari Javier Cuevas, el licenciado Jonathan Deolio y el licenciado Julio Enrique Caminero. Así que muy buenas noches caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Ahora, ¿cuáles podrían ser los efectos inmediatos del Brexit? Porque todavía queda un proceso de alrededor de un año, la salida, ¿no? Ahora Inglaterra va a tener que negociar los términos de su salida de la Unión Europea con los demás países miembros de la comunidad. Pero, ¿cuáles podrían ser en lo inmediato esos efectos? Bueno. ¿Con quién no te comienzas? ¿Con dónde comenzamos? Bueno, arrancamos. Los efectos, primero, es como tú señalas, hay que esperar el proceso total de salida de Inglaterra, de la Unión Europea que se llevará más o menos un año, si todavía tenemos eso en el 21. Ahora bien, los propios pronósticos macroeconómicos que han hecho los propios ingleses, el propio tesoro de Inglaterra, plantean que en el mediano plazo Inglaterra podría perder aproximadamente el 3.9% de su PIS y sale con un acuerdo negociado, que es lo que finalmente se ha logrado. Pero hay que ver todo lo que ha ocurrido en el trayecto. ¿Qué ha ocurrido en el trayecto? De que, ante el impacto previsible que pudiese tener la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que han hecho las grandes corporaciones que han abandonado Londres, y sobre todo las corporaciones financieras han abandonado Londres y se han refugiado precisamente en Frankfurt, la competencia natural de Inglaterra, el Reino Unido es la segunda economía de Europa, la primera economía es Alemania. Entonces eso tiene... Y la quinta en el mundo. Y la quinta en el mundo. Eso tiene un impacto a nivel del empleo, a nivel de la evolución de las actividades económicas en la propia Inglaterra. Pero además, Inglaterra está comprometida a tener que pagarle a la Unión Europea 39 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero. Y ellos mismos estimaron que tenía que endeudarse Inglaterra en ese proceso de salida en aproximadamente unos 30 mil millones de dólares. Entonces todo eso va a afectar en tomar el desenvolvimiento de la economía inglesa. Y eso va a tener un impacto en Europa. El impacto inmediato cuando tú mides lo que es la participación de las exportaciones dominicanas, en lo que es la participación de Inglaterra como destino, cuando tú mides el caso del turismo, cuando tú mides lo que es el turismo que llega aquí procedente de Inglaterra, tú dices, bueno, no es tan significativo. Porque quizá el intercambio comercial con el Reino Unido pudiese arrundar entre 250 a 300 millones de dólares. ¿Cuánto es eso contra lo que es el intercambio comercial del país con el resto del mundo, que son unos 20 mil millones de dólares? Evidentemente que una porcentualmente es un mínimo. Pero es posible que la salida de Inglaterra de la Unión Europea afecte el convenio o el tratado que tiene la República Dominicana con la Unión Europea, ¿no? Porque Inglaterra es parte de ese tratado. Correcto, pero ya se suscribió otro acuerdo a través del Cariforo, a partir del cual nosotros como país tendremos acceso preferencial al mercado británico. Entonces, ya se han tomado las medidas de lugar, de modo que cuando entre en vigencia total el Brexit, nosotros como país vamos a poder tener acceso preferencial a Gran Bretaña particularmente. ¿Es posible cuantificar esos efectos ahora? Mire, yo creo que para contextualizar la pregunta de ustedes sobre el efecto de la República Dominicana, hay que mirarlo en el contexto de la región de América Latina y así daría un panorama más concreto. Por ejemplo, hay un dato importante que ofrecía Caminero en el sentido de que el comercio dominicano, digamos la relación comercial, no es muy significativa. En la región lo es lo mismo. ¿Cuáles son los países de la región de América Latina más significantes en materia de relaciones comerciales con Gran Bretaña? Es México y Brasil. 1.5 para el caso de Brasil, sus exportaciones, y 0.5% el caso de México, lo que significa un 2%. ¿Ese porcentaje en las relaciones bilaterales entre ellos? Sí, desde el punto de vista de las exportaciones, o sea, un 2% digamos en términos de lo que son esos dos países. Entonces, son tres elementos importantes a destacar en la relación de América Latina con Gran Bretaña. Primero, desde el punto de vista comercial, el efecto. Segundo, desde el punto de vista geopolítico. Y tercero, desde el punto de vista comercial. El punto de vista comercial, entonces, es desglosarlo en el comercio de bienes y servicios. Por el lado de los bienes, no es muy relevante. Solamente el caso de Colombia, en la parte que tiene que ver con el café, el caso de Brasil, el caso de México que le mencioné, y otro país como Argentina, y obviamente impacta en el Mercosur, en lo que sería el futuro del Mercosur. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, hay un efecto, pero no tan relevante para la región. En el caso de las importaciones desde Gran Bretaña hacia América Latina, tampoco es muy relevante. Por el lado de los servicios... El aumento de su comercio anterior, ¿no? No, el 3.8. 3.1. Y en el lado de los servicios, digamos, ubicándolo por el lado de los... de lo que es el turismo, que es donde más puede tener impacto. Digamos, el caso de México por Acapulco, es donde más efecto puede tener. El caso de la República Dominicana... Acapulco es raro, porque Acapulco queda en el Pacífico, ¿no? Sí, pero es, dentro del turismo mexicano, es el que más peso tiene. Y en el caso dominicano, relativamente pequeño. Ahora, por el lado de las exportaciones dominicanas, y ahí el impacto más relevante, que es quizá lo que usted está tratando de buscar, es las exportaciones de banano. Ahí sí, o sea, los víveres, los plátanos, los guineos, digamos, ese es la parte más... el efecto más fuerte que puede tener directamente en la economía dominicana y relativamente más pequeño en el caso del turismo. De manera que estamos hablando que el Brexit, obviamente cualquier efecto que tenga una situación en la economía global en estos momentos, no podemos mirarlo de espalda. ¿Por qué? Porque estamos frente a un mundo muy cambiante, y estamos... o muy cambiante, y estamos frente a una economía que cada vez es más globalizada. Entonces, a nadie se le puede ocurrir la genial idea de pensar de que eso no es relevante. Ahora, en el caso específico de la parte migratoria, también para la región de América Latina y la parte geopolítica, también tendría sus efectos desde el punto de vista de que la ruptura de Gran Bretaña con la Unión Europea trae como consecuencia un nuevo estatus migratorio para los latinoamericanos y en particular la cantidad de dominicanos que, digamos, se desplazaban dentro de Europa por el beneficio migratorio de cualquier país europeo, lo va a tener. Pero Inglaterra siempre estuvo fuera del visado europeo. No, desde el punto de vista de la transitividad no había ningún inconveniente. Precisamente eso es lo que trae el problema de la Unión. La ruptura de la Unión se promueve a partir del efecto que tiene la migración de países como Polonia y otros países en Inglaterra. Inglaterra. Entonces, cuando comenzaron las exigencias por cuestiones de salud, educación, empleo, mejora salarial y el deterioro que representaba el valor del salario en Inglaterra, entonces los ingleses comenzaron a tener repudio por la presencia migratoria, que es lo que finalmente termina de impulsar el criterio, la consolidación de la salida del Brexit. Yo quiero darle una pincelada a lo que dijeron los colegas Camineros, Jonathan y Darío, es que contextualizar un poco cómo la República Dominicana tiene acceso preferencial al mercado del Reino Unido, que el Reino Unido son cuatro países en uno. Estamos hablando de Inglaterra, de Escocia, de Gales y de la República de Irlanda, que a su vez tiene Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Bien, la República Dominicana entra de manera preferencial en el 1986 a través del acuerdo del OM4 y entra conjuntamente con Haití, porque fue una exigencia de Francia. Luego, ese proceso preferencial, de acceso preferencial unilateral, se convierte luego en el acuerdo de Cotonou en el año 2000, y por exigencia también de la Organización Mundial del Comercio, se hace de manera recíproca. O sea, las preferencias arancelarias, tanto de República Dominicana hacia el Reino Unido como de Reino Unido hacia acá, se convierten recíprocas. De manera que es un acuerdo que se filma en el año 2000, 2015, el acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea, el EPA, que es Economic Partnership Agreement, Cariforon y República Dominicana, Belon, Cariforon, el Reino Unido, y bueno, entra en esas preferencias arancelarias. Bien, como decía el colega Caminero, si bien es cierto el impacto a nivel macro, no son tan fuertes, pero si lo vemos a nivel micro, en las sesiones rurales de nosotros, por ejemplo, en Valverde Ma, lo que significa las exportaciones de bananos, eso ha transformado lo que es la producción de bananos, y toda esa población pobre, que cuando decíamos, nuestras niñetes, ah, la línea noroeste, pobre, entonces eso ha transformado, quien ha ido a Valverde Ma, ha sufrido una transformación igualmente. Por la siembra de bananos. Por la siembra de bananos. Bananos orgánicos. Bananos orgánicos, claro. Y también lo que es la producción de cacao, el, vamos a decir, el CONACAO, que es la Confederación Nacional de Productores de Cacao, de Llamasá, eso ha transformado el campesinado dominicano. Un efecto inmediato que sucedió, para terminar, cuando se firmó el Brexit, que es la salida del Reino Unido British Essie, el 23 de junio de 2016, fue que, una devaluación rápida, de 1.50 a 1.18, la lira esterina, y eso hizo encarecer las exportaciones. Luego, eso se fue disipando, porque llegaron a un acuerdo, entre los compradores británicos. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna, estamos hablando sobre los efectos inmediatos y posteriores que podría tener en la economía dominicana la salida de Gran Bretaña, es decir, el de Reino Unido, de la Unión Europea. Naturalmente, ese es un proceso que todavía no ha concluido, queda alrededor de un año todavía de negociación, pero lo importante es saber, por ejemplo, y lo extraño es saber, que a pesar de ser la quinta economía del mundo, el trato comercial de Inglaterra con América Latina, es tan pequeño, y no llega ni siquiera al 4% de su comercio internacional. ¿A qué se debe eso? Bueno, los países latinoamericanos son buenos exportadores de materia prima, incluyendo petróleo. Bueno, depende, porque América Latina, con excepción de quizás las primeras economías de la región, Brasil, Argentina, podemos poner a otros países, del cono sur Chile, son países que se caracterizan por exportar unos productos con mayor contenido tecnológico, que el que puede exportar la mayoría de los países de la región, entre los cuales se encuentra el nuestro. O sea, el nuestro apenas tiene unos 10 años, quizás un poco más, un poco menos, exportando banano orgánico, exportando mango, exportando cacao, con una característica específica, y en el marco de ese acuerdo EPA. Por eso, haciendo hincapié en lo que decía Arredondo, de que, ok, ya evaluamos en la primera parte lo que es el impacto a nivel macro. Le decimos, bueno, a nivel macro, quizás el impacto sea mínimo, de lo que va, se espera que ocurra en el caso del Brexit, pero ya a nivel micro, sí se puede sentir, porque se va a sentir, sobre todo, en esa zona rural, en eso es lo que, de la línea noroeste, productora de marano orgánica, son unos 250 millones, millones de dólares, de bienes agropecuarios, que se exportan en el marco de ese acuerdo, a Europa, sobre todo, a Inglaterra, entonces ya, ahí sí va a impactar, a nivel macro, a muchas familias. En el caso del turismo, si tú te lo dirás. Pero va a impactar, ¿favorable o desfavorable? Negativamente, porque fíjate que es lo que ocurre, es que el Brexit, ¿cómo se dio? El 23 de junio, cuando se produce el triunfo del Brexit, fue 48 a 52, un triunfo muy cerrado, que fue lo que determinó lo traumático del proceso, hasta ahora el 31 de enero, pero aparte de eso, tú tienes que Escocia, votó a favor de permanecer, en la Comunidad Europea, tú tienes el problema, de que Irlanda, es una isla que comparten, la República de Irlanda, e Irlanda del Norte, Irlanda del Norte, son casi 400 y pico de kilómetro cuadrado, 443, entonces, unos deciden quedarse, otros no, cuando Inglaterra sale, ya hay un problema, hasta donde, pueden los productos, que están entrando ahora, libres de arceles, de origen dominicano, y de origen de otros países, si se le imponen restricciones, entonces, esos productos, no van a llegar, ni en el mismo volumen, verdad, ni a los mismos precios, entonces, ya se te puede crear, ahora, es irreversible, la salida de Inglaterra, de la Unión Europea, definitivamente, yo creo, yo creo que ya pasaron, el punto de no retorno, bien, y están en, en el proceso de implementación, ya la negociación, está cuadrada, lo que están en un proceso de implementación, que tardará 11 meses, a partir de, enero 30, que ya pasó, hasta el 31 de diciembre, del año en curso, bien, pero yo, yo quisiera, yo quisiera atreverme, a decir, que quizás, que quizás, el Brexit, nos podría beneficiar, en cierto sentido, o por lo menos, no afectarnos significativamente, por el hecho, de que, los productos, que nosotros exportamos, en Inglaterra, son productos primarios, y los productos primarios, como sabemos, tienen una elasticidad, de la demanda, muy baja, bien, entonces, no creo, no creo, que, que el Brexit, redunde, en, en una reducción significativa, de nuestras exportaciones, hacia Gran Bretaña, en otro orden, yo creo, que nos podría beneficiar, el Brexit, por el hecho, de que, cuando el mismo, entre en efecto, habrán muchos productos, que vienen de Europa, de la Unión Europea, a Gran Bretaña, que, que ya no tendrán, no tendrán, digamos, la misma preferencia, sabemos que, la Unión Europea, le da subsidios, a los agricultores, eh, europeos, lo que le da, una ventaja comparativa, pero eso está en discusión, en la Organización Mundial del Comercio, está, está, está en discusión, pero estos, estos grupos, de agricultores, mi querido Don Miguel, están muy bien organizados, políticamente, y es bien difícil, quitarle, esos beneficios, que tienen, porque te, te estacionan, doscientos tractores, y hay que, y hay que escucharlos, frente al, al arco de triunfo, ¿no? Y hay que escucharlos, sí, entonces, una de las quejas, de hecho, del pueblo británico, ante la relación, que todavía tienen, con la Unión Europea, era que estaban, importando, productos agriculturales, a precios, que están por encima, del precio de mercado, bien, nosotros podríamos, hacer un levantamiento, eso es, en cierto grado, aunque, tendríamos que ver, que ver la dinámica, de manera más específica, para, para, diagnosticar el dumping, o no. Pero no son prácticas lícitas, de comercio, de acuerdo, y esa es una de las grandes discusiones, que tienen los países, que tienen una situación, más desfavorable, en el comercio internacional, que esa competencia, desleal, por ejemplo, del financiamiento, de las exportaciones, de productos agrícolas, de Europa, hacia el resto del mundo, perjudica a los países, exportadores de materia prima, ¿no? Eso es una realidad. Bueno, sí, claro, siempre decía, desde la misma creación, de la Organización Mundial del Comercio, se ha criticado, la, el gran volumen, de dinero, recursos financieros, que dedica la Unión Europea, para, los subsidios. Entonces, el, lo que pasa es, que la Unión Europea, durante todo el proceso, de negociación, para llegar a la, la firma, del acta de Marrakech, de, para conformar la Organización Mundial del Comercio, en 1994, consolidó, eh, parte de eso, sus, sus, sus ayudas, financieras, que en el, año, 2001, con, la conferencia ministerial, de, de Doha, se trató, de, desmontar, pero no fue posible, que ya lo tenían consolidado, cuando hablamos de consolidar, es que, es permitido, dentro de la Organización Mundial del Comercio, eh, con relación a, si no afecta, positiva o negativamente, bueno, eh, eh, tiempo para esperar, ahora, yo lo que digo es que, eh, el año pasado, en el año 2019, el gobierno dominicano, firmó, eh, un acuerdo, eh, con la, con el Reino Unido, para garantizar, los deberes y derechos, contenidos, los mismos deberes y derechos, que tenía, dentro de la, con la asociación económica, eh, sean lo mismo, en Reino, eh, ahora, con el bilateral, con el Reino Unido, ya es, eh, y está en proceso, esa discusión. Sí, este proceso, eh, fue firmado, tanto en República Dominicana, como, eh, en Londres, y pasó, lo que es el control preventivo, de la constitucionalidad, solamente, se está a la espera, de que, el Congreso Nacional, eh, ojalá, que en esta, eh, sesión extraordinaria del Congreso, pueda ser aprobado, porque si no entra, eh, en vigencia, si ahí, podríamos tener, ¿cuál es el volumen, del intercambio comercial, global, entre Inglaterra, y la República Dominicana? Bueno, nosotros exportamos, unas 110 mil, eh, libras, millones de libras esterlinas, hacia Inglaterra, y ellos importan, ellos exportan hacia acá, unas 150 libras esterlinas, No, hablamos de, 150 millones, para que la gente, lo pueda entender mejor, diríamos como, mi querido Dari, 160 millones exportamos nosotros, 200 millones importan, más o menos, aproximadamente, nosotros llegamos a 100 millones, de exportaciones, a Inglaterra, bueno, según, según, según los últimos datos, que, 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 intercambio comercial, intercambio comercial, entre República Dominicana, y el Reino Unido, tú lo puedes promover, entre 250, a 300 millones de dólares, de los cuales, más de 200 millones, son importaciones, procedentes, del Reino Unido, Entonces nosotros tenemos un intercambio deficitario. Como hay deficitario, naturalmente, y con el resto del mundo. Pero hay algo importante a puntualizar en esta dinámica post-Brescia. Es que a veces es muy prematuro, hasta cierto punto, hacer una precisión, una proyección precisada, porque hay tres elementos que van a entrar en juego para la región, que yo vuelvo y me marco a la región. Primero es la inversión extranjera en América Latina, y ahí viene la inquietud que usted hablaba ahorita de por qué es insignificante el comercio y el vínculo de Inglaterra con la región. Sabe que a mediados del siglo pasado comenzó ese alejamiento y solamente ha tenido relevancia con los acuerdos que tiene Perú, Argentina, Colombia, con Gran Bretaña. Y esos acuerdos sí hay que redefinirlos de nuevo, porque está en el marco de la Unión Europea. Incluso hasta mediados del siglo pasado, los años 40, los años 50, el intercambio comercial de Gran Bretaña y de Inglaterra con Argentina era inmenso, ¿no? Sí, claro. Y la inversión inglesa en Argentina, los trenes y todas esas cosas eran de manufactura y de propiedad de Inglaterra. Incluso para esa época, y ellos que también son economistas saben, quien fue Raúl Brevix, claro, el economista más visionario que tuvo la región de América Latina en su época. Y él llegó a plantear que el futuro... Trabajó en la constitución del Banco Central de la República. Sí, sí. Que incluso él llegó a plantear que el futuro de América Latina estaba en función de cómo lograra compactar sus relaciones comerciales y económicas con el mundo británico. Sin embargo, la tesis planteada por Previx en ese momento, hoy en día es inaplicable. La visión que él tenía sobre el desarrollo de la región... Es que cambió el contexto internacional. Cambió, exacto. Cambió. Esa ruptura del contexto internacional, básicamente, ya con lo que fue la nueva reorientación a partir de la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría. Todo eso cambió el contexto de América Latina. Usted sí era a partir de Bretton Woods, ¿no? Sí, exacto. Oye, que a partir de que Estados Unidos pasa a ser la primera potencia económica mundial, desplaza a Inglaterra y se convierte en el país promotor del desarrollo del mundo a través del Banco Mundial y Estados Unidos dice, América es mío, entonces Estados Unidos desplaza a Inglaterra del continente. Entonces, estos países buscaron el camino más cómodo y más fácil. En el caso de nosotros, si tenemos un socio comercial como son los Estados Unidos y nos permitió la iniciativa de la cuenca del Caribe después de ese plan de desarrollo basado en la institución de importaciones, entonces, si no era tan fácil colocar los bienes y servicios allá, comprándonos Estados Unidos un precio de la azúcar, preferenciar, entonces, buscamos el camino fácil y Estados Unidos, entonces, ¿por qué es irnos a ese mercado que era más difícil, como era el de Inglaterra frente a uno, que nos la pone fácil? Lo que pasa es que después que Estados Unidos dice, no, oye. Y que estaba más cerca. Es la cosa. Después que Estados Unidos dice, no, nosotros vamos ahora a una relación diferente donde tiene que cambiar un poco esta dinámica, donde ustedes lo tienen todo y nosotros poco, ¿no? Entonces, ya los países tienen que ver cómo se van a relacionar con el dios del continente. Hay un elemento adicional, para agregárselo a lo que dice Caminero, y es la parte activa en términos de cooperación que tuvo Estados Unidos para la región e Inglaterra y hasta cierto punto Europa comenzaron a restringirse. Prácticamente Inglaterra abandonó el espíritu de la cooperación con la región de América Latina y eso puede tener mucha explicación y además, no tan solo la vía rápida, sino que América Latina hasta el día de hoy se ha convertido en un exportador neto de materia prima y la mayor demanda de esa materia prima no es Inglaterra, que son los de Estados Unidos. Entonces, en ese marco tenemos también que entender... Y también tenemos que tomar en consideración el hecho de que Gran Bretaña, Inglaterra, era un imperio, bien, y tiene una relación muy estrecha con los países africanos, muchos de los cuales compiten con países latinoamericanos en lo que tiene que ver con suministrar commodities, materia prima. Y mire, otro elemento en adición a él, es que paradójicamente los países o islas del Caribe, como el caso de Guyana, tienen un comercio exterior, una relación comercial con mucho más peso que la región de América Latina completa, por ese mismo vínculo histórico que venían estas islas desarrollando con Gran Bretaña. Bien, permítame hacer una nueva pausa, regresamos después de ella. Estamos conversando con cuatro destacados economistas sobre los efectos actuales o posteriores que podría tener la salida definitiva de Gran Bretaña de sus socios europeos. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en edición nocturna, estamos conversando sobre un tema sumamente interesante, que es el efecto que tiene la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Muchas veces parecería, por ejemplo, que las grandes decisiones internacionales nos toman por sorpresa. Y uno se pregunta, ¿estamos planificando los efectos, estamos planificando una salida para, de alguna manera, compensar los efectos nevacativos que pudiera tener esa decisión inglesa? Sí, bueno, cuando sucedió la votación del BESI el 23 de junio del 2016, el gobierno dominicano, en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores, que en ese momento era Andrés Navarro, convocó a su staff y estudiaron los escenarios que eventualmente se podían presentar. Y en esa misma semana el Banco Central emitió un comunicado, una información, un estudio de cómo podía realmente afectar, y que aquí de una u otra manera aquí lo hemos dicho, de que a nivel macroeconómico los efectos serían mínimos. Pero yo quiero matizar algo que dijo el colega Caminero y Daris. Caminero, con relación al tiempo de nuestras exportaciones que permanecen para llegar a los Estados Unidos, y es que nosotros estamos a nueve horas de cualquiera de los puertos de... Del este, de Estados Unidos. Sí, bueno, no, de Inglaterra, nueve horas. Nueve horas, y tenemos casi diario vuelos en vía aérea a Reino Unido, y dos veces por barco, uno que salpa de puerto multimodal Punta Caucedo, y también de Montecristi. Pero, ¿a qué puerto de Inglaterra nosotros teníamos nueve horas solamente? Sí, sí, timadas, sí. Pero por vía aérea. Por vía, claro, claro. No, 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 por vía aérea. Y con relación a lo que decía Daris... Yo decía, el mundo, la globalización ha achicado el mundo. Claro, sí, como decía Prima, ha vuelto el mundo plano, la tierra plana. Con relación a la cooperación, hay un riesgo, con relación a la cooperación que recibimos de parte de la Unión Europea, sabemos de que tenemos cooperación de la Unión Europea, de acuerdo de Lomé, Cotonou, y el Reino Unido es el tercer país que aporta mayor cantidad de recursos al presupuesto de la Unión Europea. Eventualmente, y eso me atrevo a hacer una elucidación sobre esto, y es que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esos recursos que él aportaba al presupuesto de la Unión Europea, el público americano pueda recibir menos recursos de cooperación por parte de la Unión Europea. A menos que los demás socios de la Unión Europea no lo aumente. A menos que Inglaterra decida hacer de manera directa ese aporte que le llega a la República Dominicana de la Unión Europea. Yo quiero volver al impacto... Pero ahora hay un punto que a mí me llama mucho la atención. Hemos definido o hemos identificado los rubros o las áreas de cooperación que podríamos utilizar o que podrían ayudar a incrementar el intercambio comercial con Inglaterra. Y sabemos que el banano, el cacao, el turismo, pero no hay otra modalidad, por ejemplo... Hasta ahora. Sí, mire... Porque las inversiones inglesas son inferiores al intercambio comercial con nosotros, ¿no? Se han hecho cosas en lo que tiene que ver con desarrollo de filmes, de películas acá. O sea, de hecho, una empresa bien importante británica hizo unas inversiones importantes acá, creo que en el este. Sí, sí, Playwood. Sí, se ha identificado porque lo que sucede es que en el caso de los productos agrícolas, bananos, mango, cacao, café orgánico, son productos, como decía Jonathan, son muy débiles con lo que tiene que ver con la elasticidad de la demanda. Pero todos los países latinoamericanos producen lo mismo, ¿no? Sí, sí, casi todos. Sí, pero nosotros ocupamos uno de los primeros lugares del mundo y la región en exportación de banano orgánico a Inglaterra. Estamos introduciendo el mango, se ha hecho un esfuerzo, pero todavía no se ha llegado a los niveles, a los niveles de un volumen importante. Pero aún así, en ese sentido, no hemos explotado ni siquiera lo que tenemos más cerca, porque de Miami se importan miles de toneladas de mango de la India. En lo que un mango llega de la India a Miami. Llega a Maduro. Oye, nosotros lo tiramos del brazo y llega allá, lo tiramos por el aire. Sin embargo, no hemos sabido aprovechar eso, porque lo primero, tú tienes que realmente importantizar el sector agrícola. Un asunto y es un nicho que se puede realmente conseguir con las exportaciones para el Reino Unido, son los dispositivos médicos a través de atraer inversión extranjera británica, estableciéndose acá y exportarla hacia el Reino Unido, igual a los Estados Unidos, aprovechándose de las preferencias arancelarias que tiene República Dominicana, en el caso del DER-CAFTA, exportándola hacia los Estados Unidos. Eso es uno de los nichos, de los buques insignia, que a través de Zona Franca se está viendo. Y individualmente, ¿cuáles son los principales socios comerciales de la República Dominicana? Estados Unidos lo sabemos, ¿no? Haití. Haití es el segundo socio. Bueno, pero nosotros importamos poco de Haití, ¿no? Sí, pero la relación es de 10 a 1. Sí, de 10 a 1, exactamente. Yo diría que estamos asistiendo a un espacio geoeconómico a redefinición. O sea, el mundo está planteándose una redefinición. Y a veces, en esa redefinición, muchas personas creen que entre China y Estados Unidos lo que hay es una guerra. Entre China y Estados Unidos lo que hay es una discusión de conquista de mercado. Y le digo eso porque eso repercute a nivel de las economías en vía de desarrollo, a nivel de las economías a nivel global. Bueno, las medidas arancelarias que se habían impuesto se derogaron ya recientemente. Entonces, el otro elemento que entra en juego ahí, en esa redefinición, es un elemento que en economía uno tiene que manejarlo de manera muy precisa. Es que con este proceso de avance de la globalización, los países han perdido la capacidad no tan solo de diseñar política económica, sino también de definir políticas comerciales. En otra palabra, vienen impuestas por las relaciones comerciales de los grandes países de la nación. Entonces, muchos de nuestros países, con el temor de ser retaliados por una de esas grandes naciones, prefieren observar el proceso. Y en esa observación de proceso se pierden muchos espacios de manera comercial, de cooperación. Entonces, entran también los conflictos geopolíticos que entran en juego. Y, por supuesto, el cambio que va dando una de estas naciones. La región de América Latina está apostando siempre a esa redefinición internacional. En ese espacio de redefinición, entonces, América Latina se queda sin una voz de definición. Y le crea ese espacio de dependencia que siempre ha tenido y que ha provocado una etapa de rezago en la definición de política de desarrollo. Realmente, eso es determinante. Y creo, finalmente, que la República Dominicana, en ese aspecto, lo que ha entrado en una especie de observación y de refinición a futuro, de cuáles serían sus mejores socios comerciales. Por ejemplo, yo he sostenido la hipótesis de que Haití, yo veo mucha gente hablando, lo he visto siempre, de que Haití es el primer, el segundo, el primer socio comercial. Pero resulta que entre Haití y República Dominicana, en términos reales, no existe un comercio internacional formal. ¿Por qué? Porque hay unas aduanas indefinidas en Haití. República Dominicana con tratamiento blando a nivel aduanal. Y en términos de lo que es la regulación del comercio internacional entre las dos naciones, entonces hay un problema. El otro, que Haití y República Dominicana no pueden, por ejemplo, redefinir o definir un espacio de libre comercio con tanta cercanía. Porque Haití no cumple con ninguno de los indicadores de la OMC. Y los países miembros de la OMC, para formar un tratado de libre comercio, se tienen que respetar esos cánones normativos. Pero además en Haití, Haití no es un interlocutor válido. Claro, eso es lo peor todavía. Y a propósito de Haití, mi queridísimo don Miguel, yo creo que nosotros podemos aprovechar el Brexit y lo que está sucediendo en Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el discurso de Trump en materia de inmigración, debemos aprovechar ese discurso a nivel mediático para nosotros, de una vez y por todas, resolver el problema migratorio en República Dominicana. Porque por qué el Brexit está tomando lugar, como bien puntualizó nuestro queridísimo Daris, es por el repudio que tiene la sociedad inglesa no hacia el inmigrante por el hecho de ser inmigrante. Es porque el inmigrante va y se aprovecha y abusa del sistema. Yo sé, yo sé, porque yo vivía en Inglaterra dos años y pude observar a muchas familias latinoamericanas salir de España con cinco hijos, bien, y abusar, abusar del sistema de salud pública de Inglaterra, bien. Y algo similar está sucediendo con República Dominicana en lo que respecta a Haití. Yo creo que nuestro gobierno debe empantalonarse y aprovechar esa coyuntura global para nosotros definirnos ante la comunidad internacional, Naciones Unidas, etc., etc., en lo que tiene que ver con ese tan importante y particular. Lo que pasa es, Jorda, que hay un lobby muy fuerte de parte de las organizaciones no gubernamentales haitianas en Washington que manejan esa agenda que muchas veces incrimina a la República Dominicana. Sí, pero Estados Unidos no puede criticar a un país cosas que ella misma hace. Claro, pero a nosotros se nos hace mal. Por eso debemos aprovechar la coyuntura. Pero nosotros, lamentablemente, nos damos el brazo a torcer. Y en los foros internacionales, muchas veces, lo que estamos haciendo es adhiriéndonos a las posiciones de otros países y no tenemos una partitura propia. Pero hay un elemento importante en materia de comercio internacional, y Alejandro, que es un experto en el área, lo sabe, y es que la República Dominicana tiene que impulsar la formación de negociadores. Básicamente que sean economistas, especialistas en negociaciones comerciales. Y llegar a tiempo. Y llegar a tiempo, porque el problema es que... No incorporarse cuando todo está definido. Tú te planteas, en una mesa de negociaciones, sin gente que tengan capacidad, formación en materia de negociaciones, el país va a ser un espectador o va a fracasar. Entonces, tú sabes muy bien que tenemos un déficit de negociadores. Y es un elemento a considerar de cara al futuro inmediato, porque en el futuro inmediato, el comercio internacional obliga, y este proceso acelerado de globalización, obliga a que los países estén permanentemente en negociaciones. Y el comercio internacional sigue siendo la herramienta por excelencia del desarrollo hacia afuera de los países. Entonces, en ese proceso, obviamente, hay tres o cuatro instituciones locales que deben de estar en crecimiento permanente. La Cancillería, Ministerio de Industria y Comercio, que yo digo que nada más se reduce a lo que es manejarse con los choferes y los combustibles. El caso, el Banco Central tiene que tener un mayor peso, y el Ministerio de Agricultura, por la cantidad de productos... Aquí no hay un Ministerio de Comercio Exterior o una... Bueno, no. Como tal no funciona. Como tal no funciona. Porque hay muchas instituciones que hacen eso. No, pero no es un Ministerio. Usted dice, ok, excluir lo de Industria y Comercio. O sea, excluir lo que está dentro de Industria y Comercio, constituirlo en un Ministerio de Comercio Internacional totalmente... No, pero además concebir las relaciones internacionales desde un punto de vista de los intereses comerciales de la República Dominicana. Pero si me lo permite, tenemos que hacer ya una última pausa. No puedo dilatarla más. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Gracias. Bien, llegamos ya a la parte final sobre un tema sumamente interesante que yo creo que va a gravitar en el debate nacional por mucho tiempo todavía, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Nos quedan pocos minutos, yo lo voy a conceder un minuto cada uno para que me digan, para que respondan la pregunta que yo creo que está en labios de mucha gente. ¿Qué podemos hacer ahora y qué estamos obligados a hacer para evitar que los efectos del Brexit perjudiquen a la economía dominicana? Breve, me voy a referir brevemente a lo que dijo Daris. Ciertamente debemos de formar negociadores, pero no tanto del gobierno, sino también del sector privado. En el caso de Industria y Comercio que manejan los acuerdos comerciales es la parte del día a día. ¿Qué podemos hacer para que los efectos del Brexit, de la salida del Unión Europea no afecten? Primero, una actitud agresiva de conseguir inversiones para atraer a la República Dominicana, básicamente en zona franca y también misiones de turismo para que los turistas británicos vengan a la República Dominicana porque se prevé de que la libre esterlina se va a continuar devaluando. Mire, yo pienso que la República Dominicana, además de fortalecer los negociadores a nivel institucional, es determinante y ahí coincido con usted, con el caso de un Ministerio de Comercio Exterior. Eso debe estar en la agenda de los próximos periodos gubernamentales, principalmente el que inicia a final de este año. Entonces, esa parte, hay otro elemento importante, es mirar el mercado, qué está diciendo el mercado a nivel internacional, cómo nosotros podemos conectar con otra gama de mercado. No podemos perder de vista que, por ejemplo, a nivel de Europa, y quizá por eso el Brexit no sea tan tangencial, a la República Dominicana, España, la propia Unión Europea, han sido siempre atractivos para nuestro país. Entonces, ese laxo, hay que seguirlo fortaleciendo en términos de la inversión, en términos de la cooperación y en términos del comercio exterior. Yo viví dos años en Inglaterra, y me familiaricé significativamente con la cultura y con su estilo. Claro que en los teatros, para ir, tocar a tu esposa. Sí, y en la universidad. Bien, y en la universidad. Y el inglés es bien psicorrígido, le gustan cuentas claras, le gustan procesos estandarizados. Yo creo que algo que podemos hacer en República Dominicana es aumentar el nivel de confianza, aumentar la calidad de los servidores públicos. Necesitamos mejores negociadores, pero no vamos a necesariamente traer a los tremendos negociadores que tenemos en nuestro pool de capital humano cuando lo que prepondere, lo que tiene que ver con la cosa de la administración pública, sea la dinámica clientelar que tiene el Estado en sobrepeso y el pobre sin un peso. Necesitamos implementar un régimen meritocrático de carácter integral, de modo que generemos más confianza y no nada más el Reino Unido, sino todos los países desarrollados se sentirán más cómodos y más seguros a la hora de invertir en nuestro país. Y de negociar con nosotros. Y de negociar con nosotros. Bueno, yo creo que nosotros estamos abocados, como país, tanto sector público como sector privado, es diagnosticar, diagnosticar cómo definitivamente nos va a impactar, porque eso era una posibilidad, había un problema hasta el 31 de enero. Todavía tú no estabas seguros de si el Brasil finalmente iba a pasar, porque después había protesta para que el Reino Unido no saliera a Brasil, pero ya se va. Ya se va y parece que llegó al punto de no retorno. Entonces hay que ir midiendo, hay que diagnosticar cómo eso a nivel micro nos va a impactar en los productores de banano orgánico de la región noroeste, en los productores de cacao de llamasá. O sea, cómo nos va a impactar en el sector turismo. Entonces, a partir de ahí, estudiar cuáles son las alternativas para tú amortiguar el impacto que eso va a tener. Entonces, y orientar a esos productores, a esa gente que está trabajando en ese sector productivo y en ese sector de servicios. Pareciera, pareciera desde fuera, porque yo apenas creo que vi hoy en la prensa una declaración del presidente, director de la Cámara Británica de Comercio, hablando del tema del acuerdo que se negoció entre ellos, pero no he visto más nada, excepto que el Banco Central efectivamente hace un par de años hizo un diagnóstico y lo presentó ahí, pero ahora eso hay que actualizarlo y orientar, porque nosotros a nivel macro decimos que el impacto puede ser mínimo, pero a nivel micro va a ser muy significativo. Bien, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Creo que hemos hablado de un tema sumamente importante, de una manera clara para el entendimiento de todos los amigos televidentes, que espero que hayan disfrutado del tema de esta noche y les deseo un buen resto del día y los esperamos mañana, como de costumbre, a la hora de siempre hasta entonces.